¡Hola mis lunáticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy Ari Luna Y como ven, hoy estaremos haciendo una super recopilación de la verdadera historia de los gemelos Bambang Y por aquí tengo a Bambang y a Evil ¡Saluditos a todos! Espero que pasen unas felices fiestas del día de hoy ¡Así es chicos! Les mandamos muchos cariñitos y que tengan un felito, ¡1024! ¡Así es chicos! Y aquí estamos empezando la pachanga Y miren este gentío que hay por aquí Todos están esperando para celebrar el nuevo año 2024 chicos Y miren aquí ya tenemos el conteo Y quiero decirles a todos mis clubes de lunáticos que les mando un abrazo Y que cumplan todas sus metas en este nuevo año Y les deseamos un feliz año a todos chicos 2024 Espero que disfruten esta recopilación de los gemelos Bambang Un abracito a todos Ay Merlina sigue durmiendo Oye Merlina Merlina Está dormida ¿Qué? ¿Qué? No Ya me despertaste ¿Qué quieres? ¡Te tengo una tinta! Sí, ¿cuál es? Te tengo una súper sorpresa Déjame ir al baño primero Pero Merlina Ay No me dejo Bueno Te tengo una súper noticia que llegó a la ciudad Ay mira, qué hermosa me veo Ah, sí ¿Y cuál es esa súper noticia que me tienes, ah? ¿Qué puede ser tan importante que me despiertes tan temprano? Bueno, viene un festival a la ciudad Ah, sí ¿Y qué festival? ¡Es decapitación de muñecas! ¿En serio? Muero de emoción Es mi favorito Sí, lo sé Pero no estoy emocionada Sí lo estoy ¿No me ves la cara? Eh, bueno Cuesta 300 dólares la entrada Y yo quiero ir A ser mi primero Ok ¿Y qué crees que se hace en este festival, Enid? Pues Decapitar muñecas Sí, claro No tengo 300 dólares, Enid Lo siento No podré ir ¡Claro que sí! Es tu favorito Debes trabajar ¿Y en qué puedo trabajar yo? Pues Ah Ah Ya sé Nala Busca una sustituta para cuidar a los gemelos Namban ¿Qué? A esos demonios Ni yo puedo con ellos Bueno, pero Pagará 300 dólares Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir Ok, cálmate Bueno Está bien La llamaré Y iré a su casa Inmediatamente Creo que con eso Resolveremos el problema Ahora Puedes irte Para yo tener que bañarme ¿Y tú te bañas? Claro No quiero que se enamoren de mí Ah, ok, ok Bueno, nos vemos ahora Voy a ir a comprar ropa para el festival Está loca Voy a bañarme A ver ¿Dónde está mi crema? ¿Qué es esto? Ok Queda piquita Bueno, ya me bañé Demasiado Voy a buscar mi ropa Ok ¿Qué puedo escoger? Para cuidar dos demonios Esta Rosa Me muero Me muero Aquí estoy Perfecto Mientras tanto En casa de los gemelos Bambam Hola chicos Gemelos Gemelos Ahora viene Ok Ahora viene Medina A cuidarlos Yo debo irme, ok Espero que se porten bien No la molesten Quédense aquí Los amo Toro Ay Estúpido Estalón Hola Nala Ya llegué Ay, ok Perfecto Los gemelos están en el puerto Chao Espera, pero ¿Y las indicaciones? ¿Qué tienen que hacer? Bueno Creo que debo prepararme ¿Dónde están Demonitos? Bambanes 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 Ok Chicos Es hora de ir Al campamento Creo que los están esperando Hola Neblina Yo ya estoy listo Ok Perfecto Bambanes Evil Es hora de irme No Evil Es hora de irme No Evil No voy a repetírtelo Tengo un cuchillo en la mano No Mi puerta ¿De dónde sacaste esos animales? No No me dejas divertirme Me voy con mi pulpito Molesto Ok Vamos ¿Y por qué te pones esos cachos? Si tú no eres Evil Es que me gusta ser como mi hermano Y yo lo quiero mucho Ok Muévanse pues Carre, carre, carre Evil Púrtate bien Nos van a regañar Cállate Aquí está gatito Gatito Me encantan los animales Y si lo metemos aquí en la chimenea Ya sé qué voy a hacer Carre, no Uno no basta Con dos Evil No Mejor voy a ver qué hacen esos demonios Ay Oye ¿Qué pretendes hacer con ese gato? No nos podemos divertir Lo voy a meter al fuego Lo voy a meter al fuego Te dije Que no podemos divertirnos todavía Nos vamos a clases Ay Está bien Vamos Bueno Muévanse Es hora Dejaré esto aquí No lo necesito Vamos Ok niños Ya llegamos Me encanta Me encanta el agua Evil Compórtate Iré por tu instructora Hola profesora Ya los niños llegaron ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno Tienen que cambiarse Merlina ¿Eres tú? ¿Dónde está Nala? No pudo venir Yo los estoy cuidando Soy su niñera Ok Perfecto No es suficiente Con que ya sean raros Bueno Busca sus uniformes Son aquellos De color Que están allá No puedo tocar el color Profesora Soy alérgica Bueno Ok no hay problema Iré por ellos Hola mis pequeños Bambanes Ay tan lindos Cállese vieja Ay ok Ay animalitos Animalitos Eh animalitos Animalitos Mira Un vuelito No Evil No lo levantes No Evil Si mira Ya van a ser Vamos a ver Ya van a ser Te dije que no Merlina nos va a regañar No nos va a hacer nada Oye pequeño demonio ¿Qué haces? Nada Bambán tenía huevo Te estoy diciendo Que no lo rompa Bambán ¿Cómo es posible? Todavía no van a ser No No fui yo Si fuiste tú Bambán Déjalo ahí Ok Ven acá Dame tu mano Por Dios Que acabo de ver Nada Nada Eso sucede cuando me toca Ok Su profe ya viene Por ustedes Yo voy a sentarme Por ahí A esperar Pórtate bien Evil Gámbes de huevo Cobarde No Evil ¿Qué vas a hacer? Un pollito Vamos a ver Si sabe nadar ¿Qué haces? No Sí A ver No lo puedo agarrar ¿Qué le pasa? Agárralo Corre Corre Evil No Espérame Corre 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 A ver Mire Ahí está Chester Hola Chester Hola ¿Qué están haciendo? Queremos ver Si el pollito Bebé Sabe nadar Mira Creo que No sabe nadar ¿Qué sucede por allá? ¿Qué hacen estos niños? El pollito no sabe nadar Bambam Ay Bambam Ya te ayudo Bambam Venga Venga Corre Pobre pollito Pobre de miedo Ay otra vez Arrima ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bambam Nada Nada El pollito quería nadar Pero lo salvamos Lo salvamos Bambam Bambam Casi hablas Te dije que no Dijeras nada No le puedes decir nada A Merlina O nos arruina el juego Bambam Pero no puedes poner al pollito Está muy chiquito Así es Ay 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 El pollito no sabe nadar Chester No te metas en esta conversación Mejor vamos a jugar Bambam Cuida al pollito Yo voy a saltar por acá Tu hermano es un poco malvado Bueno Por eso se llama Evil Bambam ¿Por qué me escuchaste? Bambam Pero que delicado Me voy a mi cosa Bueno Yo iré a poner el pollito por allá Su instructora ya viene Chicos ¿Qué pasa con el pollito? Toma Merlina Ah Hay que devolverlo A su lugar Muy bien Coloquemoslo acá Perfecto ¿Dónde estará su instructora Que no viene? Horas más tarde Iré a comprar algo Ya vuelvo Ay 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 Ya quiero llegar a casa Oye Bambam Ese no es el tren Ah Pero tenemos que esperar a Merlina Merlina fue a comprar algo de beber Porque yo tengo sed Ay bueno Pero vamos a ir a sentarnos Bambam Apúrate Pero Y Merlina Y Merlina ¿Qué pasará? Bambam Apúrate Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eri Nos vamos Sí Vamos a tomar de acá Que le puedo llevar a esos bambanes Será esta manzana podrida Creo que con esto bastará ¿Qué? ¿Y los bambanes? ¡Bambanes! ¡Bambanes! Oiga señorita Señorita ¿Está despierta? Rayos ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Voy a matarlos ¡Bambanes! ¿Dónde estamos bambán? ¡Evil! ¡Evil! Oye ¿Estás dormido? ¿Qué? 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 Ya estoy acá ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos bambán? No sé Te quedaste dormido No sé dónde estamos Debemos salir A ver No podemos salir Si salimos Nos podemos perder ¿Qué? Nos vamos a perder Nada Subamos al otro piso ¿Quieres? No, no Yo creo que debemos esperar a Merlin aquí Ella tomará otro tren Y, y, y Y quizás Ay Ya no sé Evil Se me acabaron las ideas Ah Tú lo que eres un cobarde Ya te lo dije Mejor vamos a salir Y sabremos dónde estamos Porque yo no sé leer Bueno Yo tampoco Busquemos dónde estemos Vamos por acá ¿Y cómo salimos? Oiga señor ¿Podemos salir? ¿Y ustedes? ¿Con quién están? Chicos Ahm Nuestra niñera ya viene Dijo que esperáramos afuera No lo sé ¿Están seguros? Claro que estoy seguro Abra la puerta Pero debes tener una tarjeta para salir Quizás estén perdidos Quizás estén perdidos No estoy perdido nada Les dije que la niñera Vendría por nosotros Muy bien Buscaré una tarjeta Acá está Acá está Puedes pasarla Vente Bambam Ay me quedé Me quedé adentro Bueno Pasa la tarjeta Tonto Ay aquí ya Listo Gracias señor Abra la tarjeta Veinte minutos más tarde Deja que los vea Mira Bambam Aquí venden perros calientes Ay tengo hambre ¿Tienes dinero? No tengo nada Pero Merlina nos encontrará Ella es muy inteligente ¿Tú crees? Hola señor Hola niños ¿Cómo están? ¿Qué desean pedir? Tenemos perros con chiles Perros con papas Perros con tocineta Perros con sechicha Perros con soda Perros solos Ay ya Que tanta información Basta ¿Qué desean chicos? Yo quiero un perro enchilado ¿Y tú Bambam? No lo sé Este Un perro con papas Ok Sale perro enchilado Y perro con papas Mmm Se ve delicioso Ese perro enchilado Mmm Que rico Perro enchilado ¿Cómo van a pagar? Ay ya Ya viene la niñera Ya tiene la tarjeta señor Yo agarro mi papita Mi perro enchilado Y me voy a sentar Bambam espera Y yo Ahí está Agárralo Por Dios Bambam ¿Qué te pasa? Voy a meterlo en la mochila Mmm Que rico Vamos a sentarnos Acá está bien Acá Vamos a comer Mmm Que hambre Tan ennegoniada Mmm Creo que están aquí Tendrían hambre Hola ¿Cómo está? Hola Bienvenidos a los perros enchilados Tenemos perros enchilados Perros con papa Perros con salsa Perros solos Perros con salchicha Tenemos perros Listo Ya entendí Tienen muchos perros Estoy buscando A unos gemelos Endiablados Los gemelos Bambam ¿Los ha visto? Ah sí Están comiendo ya en la mesa ¿Usted es la que va a pagar? ¿Qué? ¿Tengo que pagar? Sí Dijeron que usted tenía la tarjeta Ah sí Claro Sí Voy a hablar con ellos un momento Miren gemelos Ay ves Te lo dije Que Merlina iba a llegar Merlina Teníamos hambre Y quería comer Sí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Que pidieron No tengo la tarjeta Chicos La dejé en el apartamento ¿Y ahora qué haremos? Ay Caramba ¿Verdad que sí? Ah Bambam ¿Y ahora qué haremos? No lo sé Fue idea tuya Evil Siempre con tus malas ideas No son malas ideas Bambam Ay es que acaso No saciaste tu hambre Tienes la barriga llena Evil Tú distraes señor Bambam Tú vienes conmigo ¿Qué vamos a hacer? Ay Bambam Por favor Evil Distraerá al cajero Y nosotros nos iremos ¿Y quién va a pagar? Nadie Bambam ¿Tienes dinero para pagar? ¿O iremos? Sí Así es Pero No sabría qué hacer Bueno a la Bueno a la cuenta de 3 1 Pero 2 3 Ya viene Evil Con la tarjeta Ok 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 Oye cajero El perro estaba muy saboroso Ah genial ¿Tú vas a pagar niño? Eh sí ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Primero tiene que responder a este chiste Este chiste A ver si puede adivinar A ver si puede adivinar ¿Qué le dijo el techo a otro techo? Eh ¿Qué le dijo el techo a otro techo? Pues no lo sé niño ¿Qué le dijo? Pues techo de menos ¡Adiós! Oye Oye niño Oye niño Oye Rayos Se fueron sin pagar otra vez No es la quinta vez este mes Me van a botar Será la última vez que los cuide bambanes Ustedes dos son terribles Ay claro que no Merlina Te divertiste hoy ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nunca me divierto No es mi tipo de diversión Oigan ¿Y cuándo llega su padre? No lo sé No lo sé ¿Por qué? Porque necesito que me paguen Tienes que esperarlo ¿Y a qué hora llega? No lo sé Tienes que esperarlo ¿Y a qué hora llega? Tienes que esperarlo Ay Merlina Siéntate Cómoda Porque mi papá Nunca está en casa Esperaremos Porque estoy feliz De poder ir al festival ¿A qué festival? ¿A qué festival? Al festival De no te importa niñito No me No me No me Nos tracharé Nos tracharé ¿Cómo se dice mamá? ¿Qué tal no traste? Ya es hora de madrugar Ay Tengo sueño Es hora de madrugar Iré a levantar A esos niñitos Primero Lo primero Ya estamos listos Primer día de clases De los bambanes Perfecto Perfecto Levantarse Bambanes Es hora de levantar ¿Qué? Evil Hola papá Estoy aquí jugando Me levanté super temprano Sí Evil Te levantaste temprano Sí Sí Mira ya estoy ganando Muy bien Eres experto Evil ¿A qué hora te acostaste? No recuerdo Estuviste toda la noche ¿Cierto? Sí 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 Papá Tú sabes como estoy Espero que no te duermas En tu primer día de clases Bambán 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 es hora de despertar ¿Qué? Ah Sí papi Sí Ya estoy listo Ok Es hora de que vayan al baño Y ya les preparo el desayuno Chicos Evil no te quedes ahí pegado Ok papi Ok Estos niñitos Vámonos Bambán Hay que cepillarnos Comerirnos a clase Sí 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 Ya voy Bambán Ya voy No me apures Ya voy Bueno Yo voy adelantando Bambán Esto es rápido Esto es rápido Esto es rápido Listo Bambán Cierra la regadera Ay sí papá Lo siento Lo siento Listo papi Voy por mi mochila ¿Dónde está Evil? Ya fui al baño Ya se cepilló Voy a ver papá Dice Evil Ay aquí está mi mochilita Esta me gusta las estrellas Evil todavía está jugando Sí Sí Bambán Ya voy a pasar el nivel Dios mío Voy a tener que dejarlo ¿Ya está listo? Papá te va a regañar Claro que no Vámonos Ay espera mi mochila Oye Evil ¿Qué? Tienes aliento a dragón ¿Qué? Tienes aliento a dragón Ay sí Ya voy al baño Tonto Listo papi ¿Qué vamos a comer? Ah sí cierto Este Vamos a hacerle Un pan tostadito A estos niños Están listos Hoy me voy a Me bañé ayer ¿Ayer? Como que fue la semana pasada Listo papi ¿Dónde está tu mochila? Ay verdad ¿Qué dice? Aquí está Aquí está No se me perdió Pero ustedes quieren que yo falle cada diario Bueno coman rápido Porque ya nos vamos Ya viene el autobús Apúrense Apúrense Papá todavía es de madrugada Bueno ustedes entran en la mañana ¿Qué crees? Ay verdad Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Muévanse Listo Pa listo Evil Vámonos pues Vámonos Ya llegamos a la estación Apúrense Apúrense Que se nos va el tren Aquí está Creo que se nos va Oye papá El otro día Evil ¿Qué pasa mamá? Tú sabes que no todavía visitamos esta estación Con Merlina Sí Evil Cálmate ¿Y qué pasó? Nada papá Vamos ¿Qué pasó? Nada Sí yo lo voy a contar Cállate Evil Ay no entro Hola Buen día profesor Bienvenida Opila Bienvenida Bienvenida Pasa 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 O sea que ya llega la maestra Ya no Ya llega la nueva maestra Hoy yo no voy a dar clases Gracias profesor ¿Dónde me siento? Donde tú quieras Donde tú quieras Opila Donde tú quieras Hola soy Opila Yo soy Blue Yo soy Blue Yo soy Blue Yo soy Blue Y él es mi amigo Green Él es mi amigo Green Eh 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 Hola Hola Voy a sentarme por aquí Ya llegamos Bienvenidos 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 ¿Y este qué? Yo soy el profesor de ciencias Bienvenidos a la escuela de Avatar World Eh ¿Ustedes quiénes son niños? Yo soy Bambam Y yo soy Evil Bambam Sí Ellos son mis hijos Mi esposa trabaja aquí Ella es Bambalina ¿La conoce? Ay sí La hermosa Bambalina ¿Cómo que hermosa? Eh sí 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 La profesora Ella es muy agradable Ella es muy agradable Este Voy a sentarme por acá Pueden sentarse donde quieran chicos Este Que se trae Evil vigílalo Seguro papi Yo lo vigilo Papacho Te quiero mucho Ya Bambam Que pegoste Me voy Pórtense bien Pórtense mal Pero lo hacen bien No Mejor pórtense bien ¿Ok? Pórtense bien Porque si no su mamá Los regaña ¿Ok? Sí papi No te preocupes Ok Adiós Vamos a sentarnos Bambam Vamos Hola Yo soy Evil ¿Cómo te llamas? Yo soy Pila Hola Pila Me voy a sentar aquí Al lado tuyo ¿Y yo dónde me siento Evil? Atrás Atrás Bambam Atrás Hola ¿Cómo te llamas? Yo soy Blue Yo soy Blue Y él es Krim ¿Qué le pasa al Green? ¿Para dónde está viendo? Él está viendo para el frente Lo que pasa es que él no sabe hablar Va a aprender a hablar aquí en Cagace Bueno Yo voy a sentarme aquí Al lado de la bella Copila Hola profe ¿Cómo está? Hola Ariluna Qué bueno que llegaste Ya los estudiantes están sentados Ya Yo voy a dar A ver Ciencias aquí atrás Y yo no voy a molestarte No voy a molestarte Me quedo por aquí Me quedo por aquí Buenos días niños ¿Cómo están todos? Bien maestra Ok Ok niños Hoy en la clase Vamos a estudiar de inglés Yo, 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 yo ¿Y cuál es tu nombre? Yo soy Yo soy Evil Bambam Yo soy Evil Bambam Hola Evil Bienvenidos a la clase de inglés ¿Qué quieres decir? Yo soy inglés Ok Ok, perfecto Sí, bueno Esta es la clase de inglés ¿Verdad? Entonces, bueno Eh, vamos a empezar a decir Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Uy, 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 yo, yo Yo, yo, yo Eh, sí Evil Yo sé decirlo, yo sé decirlo Ok, pero tus demás compañeros no lo saben Así que vamos a enseñarles Profe, pero yo quiero pasar a pizarrón Por favor Bueno Evil, ya que tú eres tan inteligente y sabes mucho inglés ¿Qué significa coffee and tea? Ya lo sé, profesor Es confío en ti No puede ser Ok chicos He conocido toda la clase de hoy Espero que les vaya muy bien Pueden ir a su receso Horas más tarde Hola chicos ¿Cómo les fue la escuela? Muy bien, estábamos aprendiendo inglés Sí, papá Soy un súper, súper, súper en inglés O sea, yo, o sea Soy yo y guachu ¿Quién es guachu, Evil? Ay, mamá Siempre están Bueno chicos No peleen No peleen No peleen, Evil Pasen, por favor ¿Tienen hambre? Sí, 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 sí Por favor Ok, entonces Evil Cuéntame Sí, sí, sí La profe me dijo La profe me dijo Que yo soy súper inteligente Que soy súper inteligente Mamá, no mientas Bueno, no dijo eso Está bien Pero yo contesté Todas buenas En la clase inglesa Y ella dijo Oh, por Dios Oh, increíble, Evil Es súper inteligente Genial Tu mamá estará súper orgullosa Tu mamá ya debe estar por llegar Ay, sí, mami, mami Hola mis niños ¿Cómo está mami, mami? ¿Cómo te fue en el trabajo, mami? Ay, excelente Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola, hola Estoy aquí haciéndole el almuerzo Cena Ay, tan hermoso Gracias por apoyarme Sí, todos muy lindos Todos muy lindos ¿Cómo le fue a ustedes, Evil? ¿Cómo te fue? Ay, mamá Yo soy súper inteligente Sí, yo lo sé, mi amor Tú tienes tu inteligencia Ay, sí, mami Yo también te quiero A mí también me fue bien Ay, mamá Tú siempre tan dulce Sí, mami Gracias Mañana seguirá Más clases Más clases Por el resto del año ¿Qué? ¿No era un solo día? No, Evil Es todo el año Ay, por Dios No sabía Pensé que ya Con un solo día Ya uno podía graduarse Mamá Evil, por favor Bueno Bueno, bueno Lo intentaré mañana otra vez No me No me No me Nos tracharé Nos Nos tracharé ¿Cómo se dice, mamá? ¿Qué te has luchado? No, no 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 me voy a nos trachar Porque voy a dormir temprano Ya te dije Bueno Ok Vayan a lavarse Y para que vayan a descansar Gracias Chao Chao Corre, mamá Estos niños de ahora Ay, aquí está Merlina Hola, Merlina Hola Ay, estás concentrada ¿Qué quieres, Enid? ¿Estás lista para ir al festival? Vengo a buscarte Ajá Ay, qué bien Mira Creo que me va a ir muy bien En este festival de decapitación Lo primero que voy a hacer Es escoger La mejor muñeca Enid Ya basta Estoy concentrada No sabía que sabía tocar el piano Pensé que amabas el chelo Así es Pero también me gusta el piano Y estoy inspirada Bueno Como te iba diciendo Ya, Enid Ya te escuché Sé que estás emocionada Pero te prometo Que no es como tú crees que es Bueno, no importa Igual te tengo malas noticias ¿Y cuáles son? El señor Bambam me llamó Y quiere que cuide a los gemelos Bambam Hoy ¿Qué? Hoy Merlina Así es Así que hay que ir a buscarlos Y prometo controlarlos Pero Él a veces se me sale de las manos Bueno, no importa Vamos a buscarlos Bueno, vamos Desayunen chicos Que ya Merlina viene a buscarlas Genial Viene Merlina Viene Merlina Ay ¿Y por qué Merlina Se va a cuidar hoy papi? Bueno Le dije que viniera Porque Necesito hacer unas diligencias Con su mami Bambalina Así que Será mejor que Merlina Nos cuide La última vez Que los cuidó ella Todo salió muy bien Sí papi Todo salió bien Bueno Espero que se porten bien chicos Desayunen rápido Porque ya Merlina Viene a buscarlos Hola señor Bambam Oh Merlina Llegaste Llegaste a tiempo Merlina Hola Hola Hoy nos vamos contigo Sí Qué desgracia Ella es Enid Hola chicos ¿Cómo están? Qué emoción Vamos a ir al festival ¿A qué festival? Enid Cállate Vamos a pasear Dice ella No al festival Vamos a pasear Ok Llevarán a los chicos A divertirse Al parque ¿Verdad? Así es señor Bambam Nos los llevaremos Al parque Sí Qué bien Vamos al parque Vamos al parque Vamos al parque Uh Va a buscar mi mochila Hola Merlina Hola Bambam Espero que te diviertas Con nosotros hoy Genial Ay papi Gracias por la comida Y de por mi mochila Bueno Merlina Los espero aquí Como a las seis Sí Creo que a las seis Ya estaremos aquí Señor Bambam Genial Merlina Pero no hubieras dicho Enid Basta Ok gemelitos Apúrense Así que ya la señorita Merlina Se tiene que ir Llegando al festival Ok ya llegamos al festival Enid Aquí es Pero creo que debemos guardar Estos celulares en la mochila Porque Se nos pueden perder Así que Voy a dejarlo por acá Ok Recuerda que está aquí Guardado junto a los trajes Ay esto está genial Miran estas espadotas Ay genial Genial Merlina Mira Me encanta Contrólate Lini Sí Niñita Contrólate Es que nunca había visto Unas espadas Ay mamá Mira Me encanta Hola Bienvenidos al festival Decapitación de muñecas ¿Cómo estás Merlina? Yo tengo tu invitación Y estás en la lista De invitados ¿Estos niños vienen contigo? Sí Lamentablemente Bueno cada uno puede tomar una espada Porque ya va a iniciar el festival Yo quiero esta grisezota Me encanta Pam 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 Muévete muévete mamá Cálmate Ibi No ha empezado Ay yo quiero esta rosada Merlina me encanta Vamos a recapitular esas muñecas Bueno yo tomaré esta Aunque no me gusta el color Soy alérgica ¿No tienes una negra? No Merlina Ya las negras se las llevaron Lo siento mucho Ay quiero un escudo Me encanta Ay que asco Miren este escudo No No puedo con él Acá hay puesto chicas Siéntense ahí Ay genial Me voy a sentar aquí Merlina Sí 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 A primera fila Porque yo voy a ser Tan 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 Esas muñecotas Ay sí yo también Me sentaré por acá Ok perfecto bombanes Quédense tranquilos Que ya va a empezar el festival Sí 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 Genial Cuando empezamos a decapitar Cuando empezamos a decapitar Cálmate Ibi Bienvenidos al festival de decapitación Y aquí tenemos listo el barco Bienvenidos sean por acá Bienvenidos sean por allá Y ya estamos listos para iniciar la decapitación Aquí tenemos un muñeco Tenemos un muñeco de mono ¿Quién quiere empezar con la decapitación? Yo 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 Cálmate Son un show evil ¿Qué? ¿No vamos a participar? No Eso cambió desde 1930 Decapita demasiadas muñecas Y la gente se asustó ¿Qué? Eres mi heroína Merlina Cállate evil Yo quiero escuchar Y deseamos ¿Quién se atreve a salvar a este animal? ¡Ya me atrevo a salvar a este animal, Capitán! ¡Ah, sí! Esto es totalmente aburrido, Merlina No sabía que iba a hacer esto Creo que voy al baño Evil, por favor No te pierdas, ¿ok? No, no me voy a perder No te preocupes Voy al bañito nada más ¿Por qué te siento que voy a hacer algo a ese niño? Evil, creo que estoy sin el baño Merlina, ¿dónde está Evil? Dijo que iba al baño Evil Evil, ¿estás aquí en el baño, Evil? Evil ¡Ay, aquí estoy, Merlina! Cálmate, estaba en el baño No me perdí ¿Y por qué tardas tanto? Bueno, porque estaba haciendo del 1 y después hice del 2 Pero porque me equivoqué y luego hice del 1 otra vez Y me estaba lavando las manos Ah, ok, listo Bueno, te espero por allá, ¿ok? Apúrate Este festival está súper aburrido ¡Ay, galletas! Me pregunto cuántas se pueden comer Ay, aquí hay otras Son gratis ¡Ay, qué locura! ¿Y esto qué es? ¿Qué? No funciona esto Ahora sí Tomaremos un poquito ¡Qué leche! Vamos a poner esto por acá Ay, miren, estos son los premios Pero ¿por qué hay premios? Si no se pueden captar muñecas Esta gente está loca No la entiendo ¡Fuegos artificiales! Me llaman las luces ¡Wow! Evil ya puede sentarte ¡Ah! Merlina ¿Qué pasa, Adri? Es que no entiendo ¿Por qué te gustan estos shows Si no son como tú eres? ¿Y cómo soy yo? ¡Así oscura! ¡Oscura! ¡Bien oscura! ¡Con el alma! ¡A ver! No sé Simplemente porque Tengo años viniendo Y ya no puedo dejar de venir ¡Ah! Bueno, voy a seguir viendo Los trofeos ¿Qué es mi? Ay, es que no me voy a hacer nada No me puedo pinturar No puedo pinturar Me quiero ver ¿Qué hay por aquí? A ver, ¿qué hay? Aquí está Tiene un botón A ver A ver qué da el Si le doy a los Uno, dos, tres, cuatro Tiene cuatro Creo que le voy a dar Uno, dos, tres Cuatro ¡Aaah! No printen ¿Qué es esto? ¿Qué estaba esto? ¡Aaah! ¿Qué fue eso, Merlina? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Los juegos artificiales! ¡Corren! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Muestros juegos artificiales! ¡Ay, la mitad de tonelada! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Simba ¿Qué pasó, Benita Platonera? Creo que fue Evil ¡Ay, no! ¡No puede ser Evil otra vez! Yo lo voy a buscar Yo lo voy a buscar No se preocupen ¡Sí, sí! ¡Me encantan los juegos artificiales! ¡Me voy a tomar una foto! A ver Y miren esa foto ¡Me encanta! Creo que se la voy a llevar a mami ¡Evil! ¡Te están buscando! ¡Te están buscando! ¿Quién? ¿Quién me está buscando? ¿Quién me está buscando? Merlina te está buscando Te va a regañar Porque Porque esos juegos artificiales Eran para el final del show ¡No puede ser! Pero mira Había un botón Y luego vi cuatro Y no podía dejar De presionarlos ¡Bambam! ¡Ay, Evil! ¡Tú siempre creo que debemos irnos! ¡Ahora! ¿Pero por qué? Si Merlina lo va a entender ¡No, no! Merlina te va a decapitar ¡Corre! ¡Ay, así me gusta! ¡Bambam! ¡Aventurero! Bueno, chicos Hay que actuar rápido Antes de que oscurezca Evil, Bambam Inventa demasiado Hay que ir a buscarlo ¡Bueno, Ronita Platonera! Yo te busco Y no olvides ¡A un pedazo! ¡Lay, la, la, la! Y suscribas ahí Dale a la campomita Y... Y qué más, no sé Cálmate Simba Estamos en el canal de Arena No importa, pero no importa, no importa Dale un super, super, super like No hay que perder tiempo Bueno, yo no puedo ir Yo me quedo aquí con Nala, Santi y Luquita Porque aquí está toda mi familia De la super familia PK Ok, bueno, no importa Enet y yo vamos por un lugar Y tú quédate aquí con tu familia Creo que sé dónde pueden estar Evil y Bamba Bueno, bueno, yo me quedo aquí Porque tengo que terminar con el show De decapitación de muñecas Y vamos a decapitar este mono Bueno, chaito, pues, chaito Vamos a ir Hay que actuar rápido Ay, Bambam, casi me caigo Casi me caigo Bueno, apúrese, mira, que gira, que esto, mira Ay, me encanta, me encanta Qué bueno que nos escapamos de eso Y qué show de decapitación Uno no puede ni participar Yo que quería decapitar ese poco de muñecas Bueno, Bambam, yo creo que es hora de irnos Va, oscurece Oye, yo también quiero hacer eso Bambam, me he divertido muchísimo contigo, Bambam No pensé que eras tan aventurero Bambam, pero va a oscurecer Necesitamos llegar a la estación de tren para llegar a casa ¿Y a quién le vamos a preguntar si este bosque? Aquí no hay nadie en este bosque Bueno, yo creo que vi a una muchacha por allá Vamos a preguntarle Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al bosque encantado ¿En qué puedo ayudarles? Yo soy la guarda parques Estamos perdidos, necesitamos llegar a la estación ¿Sabes cómo llegar? Eh, sí, tienen que seguir el camino oscuro por el bosque encantado Y luego allí encontrarán unas luces a lo lejos Que a esa es la estación de trenes Por el bosque encantado Y bueno, ya es hora de irnos, Evil Porque está oscureciendo y me da mucho miedo ¿Qué te va a estar dando miedo? Nada si estás conmigo, Evil Bambam Tienen que tener cuidado Con Megan la muñeca diabólica ¿Qué? ¿Megan la muñeca diabólica? Pensé que eso era una leyenda Un mito, un mito loco de esta ciudad No coman nada que encuentren en el bosque, ¿ok? Ya sabes, Evil, no podemos comer nada Pero si tengo hambre, tú no me dejaste comer Me dijiste que tenía que escaparme Porque la merlina que es Que no sé, que no sé cuánto Ya tienen la advertencia No coman nada porque si no la muñeca diabólica sale Ay, Evil Ay, Evil Está oscureciendo Cállate Bambam, mira No hay nadie Esto es lo que es puro bosque Puro bosque Puro árbol Puro animal Puro charco, mira Ay, mira Bambam Me conseguí unos más Evil Te dijeron que no podías tomar nada Porque si no me dan la muñeca diabólica Que te dije Que eso es un mito Que eso no existe Te dijo eso ella Porque te dijeron que es su comida Y quiere venir a comerse eso Bueno Solo toma uno, Evil Y nos vamos corriendo Mmm Este está delicioso Bambam Prueba uno Mmm Sí, está muy rico Hola ¿Ustedes quiénes son? Evil Están eran ¿Qué? Ay, tú eres Mecan Un placer en conocerte Yo soy Evil Bambam ¿Ustedes se comieron mi comida? Eh, no 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 fuimos Era un mapache Un mapache que estaba aquí Y Y quiso comer Y nosotros lo ahuyentamos Lo ahuyentamos Algo me dice Que ustedes se han comido Mi comida Creo que son Una amenaza Una amenaza Reporte de amenaza Reporte de amenaza Él se volvió loca Bambam Corre 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 Ya llegamos a la estación Merlina ¿Crees que estén aquí? Es posible que Puedan llegar a la estación Para llegar a casa Ya me lo hicieron una vez Evil es muy inventor Pero es muy inteligente Vamos a esperarlos adentro Esta es la estación Más cercana al bosque Y es la estación Más cercana al festival Creo que pueden llegar aquí Corre Bambam Corre Bambam Ay Esta loca Esa muñeca ¿Qué le pasa? ¿Se puso así solo por un mazmelo? Bueno pero te lo advirtieron Evil Yo te lo dije Bueno ya llegamos a la estación Vamos a ver si podemos Conseguir un boleto gratis Señorita Esta mujer siempre es sorda o qué? Amenaza detectada Amenaza detectada Ay Bambam Nos consiguió Corre Corre Salta Mira que está dolida ¿Dónde estaban chicos? Tenemos más de tres horas Esperando en esta estación Mira nos conseguimos Una muñeca diabólica En el bosque Porque nos comimos Un mazmelo Merlina tienes que correr Muñeca diabólica Si si Venga Venga la muñeca diabólica Robótica Que se la pasas Matando a la gente Porque que se comen su comida Es en serio Evil No te creo nada ¿Qué voy a decirle a tu papá? Mira la hora que es Dijo que teníamos que llegar A las seis de la tarde Mira y viene Amenaza detectada Amenaza detectada Amenaza detectada Eso A eso es lo que le temen Evil Pensé que eras más inteligente Es una simple muñeca robot No creo que sea peligrosa Amenaza detectada Amenaza detectada Merlina sacó el cuchillo Corre 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 Métate en la estación Digo en el tren Corre Corre Amenaza detectada Ay nos fuimos Por fin Ok llegamos a la estación Chicos salgan Ay esa Megan Está loca Nos quería matar Y este es el cuchillo Ay Merlina Creo que no voy a salir Más contigo Todo es muy peligroso Con esos babanes Eni Cálmate No pasó nada Te dije que no era peligrosa Pero saliste corriendo Merlina Te vi Si si Merlina cobarde Mamá No la ofendas Es una cobarde Que la Merlina De alma oscura Todavía no le creo nada De regreso En la casa Oye Bambalina No sabes nada De los niños No han llegado Merlina dijo que iba a llegar A las 6 No mi amor No han llegado Quédate tranquilo Están con Merlina Están seguros Porque es que Si no llegan Ya va a haber Esa Merlina Lo que voy a hacer Bien ya llegamos Chicos Vayan a saludar Ay si Por fin Por fin Hola mami Hola mami Hola chicos Como les fue Muy bien Tuvimos una super aventura Evil Cállate Ay si Una super aventura Y que hicieron Pues estuvimos En un festival Mentira En el parque En el parque Que fuimos a caminar No el festival Ay mamá Evil está muy cansado No creo que quieras Escuchar esta historia Bueno chicos Es mejor que vayan A saludar a papá Porque está muy molesto Están llegando Muy tarde Hola señora Bambalina Lamento llegar tarde Bueno En el tesoro de irnos Gracias señora Bambalina Yo mañana paso a cobrar Ok Merlina Chao ¿Crees que Megan No lo creo Esa muñeca No creo que sea tan inteligente Y que Y que inteligencia artificial Yo no sé donde sacaron Esa muñeca Ahora acá Si Evil Pero estabas bien asustado Yo no estaba asustado Bambalina Tu eres el que estaba Corriendo como niñita Bueno Yo voy a dormir arriba No Yo duermo arriba Pero es en mi cama Y yo donde voy a dormir Pues dormirás conmigo Porque no Yo no voy a dormir abajo Evil ¿Tienes miedo? Te dije que yo no soy Ningún miedoso Evil Tiene miedo Ay Ay me caí ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Amenaza detectada Amenaza detectada El azúcar está fácil En la nevera ¿No quieres ayudarme? Ay No me voy a sufrir nada Amenaza No me voy a sufrir nada Ay 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 Creo que tuve un horrible sueño Evil Evil ¿Estás despierto? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa mamá? Tengo sueño Ay Evil Tuve un horrible sueño En que Inmigo Nos perseguí hasta la casa Ah Sí, sí Pero Ay Tengo sueño No puedo resistir el sueño Ay Pero ya creo que va a amanecer Es hora de levantarnos Ay Bambam Me despertaste antes de tiempo Bueno Yo voy a ir a la cocina Porque Porque estoy muy asustado Evil Venía mami Hola Bambam ¿Cómo estás? ¿Estás trasnochado? ¿Qué tienes? No podía dormir Estaba asustado Ay pobre niño ¿Tuviste una pesadilla? Sí mami Una pesadilla horrible Bueno No importa Hoy vamos a alegrarte el día ¿Te parece que quieres ir a comer unos perros calientes? Ay sí Yo conozco el cajero Él es muy chévere Sabe mucho de perros calientes Al final de la tarde Iremos a comer Perros calientes con papi Ay que bien Le diré a Evil A ver A ver Evil Evil No pudiste Qué maleta Ahora llora Mira 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 cómo hago esto Mira cómo hago esto Yo soy súper experto Y ¡Boo! En sexta Yo soy el mejor jugador de todos Bien Evil Bien Sí Evil ¿Qué? Ay Gris Ya te dije que no te entiendo nada de lo que me dice Evil Evil Es hora de irnos Ah sí 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 Buena partida Blu Buena partida Me encantó Eres excelente Vámonos mamán Que debemos ir Arreglarnos para ir a comer unos perros calientes hoy A mí me encanta esa cajera Porque dice que tiene perros enchilados Perros con papas Perros con cerchicha Perros con esto Perros con otello Está como lonquito ¿Verdad? Ay sí mamá Vamos pues Vámonos Vámonos ¿Por dónde salimos? Es por allá Mira es por aquí papi Es por aquí Y ya ustedes habían venido ¿Cómo saben? Ah porque Merlina nos trajo una vez Sí Merlina nos trajo una vez Vintis por acá Ok perfecto Perfecto Hola ¿Y tú quién eres? Hola soy Amanda ¿Cómo están? Ah Hola Amanda Vamos a escuchar Escucha 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 ¿Qué tienes disponible Amanda? Hola Tenemos muchos perros calientes disponibles ¿Cuál es su favorito? ¿Qué? ¿No me vas a decir que perros calientes están disponibles? ¿Cuál es su favorito? Tranquilo hijo Tranquilo 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 Amanda ¿Cierto? Quiero un perro enchilado Muy bien Perro enchilado Respuesta correcta ¿Cómo que respuesta correcta? Evil Cálmate No importa ¿Tú qué? ¿Tú qué vas a querer Evil? Yo quiero que ella me diga que perros tienen disponibles Bueno Evil Ya yo pedí mi perro enchilado Y tú mamá Yo quiero perros con papas papi Yo quiero saber cuántos perros hay Bueno vayan a sentarse Yo voy a hablar aquí un ratito con Amanda Bueno bueno Oye Amanda Sí ¿Tienes perros con salchicha? Creo que yo hago las preguntas ¿Qué? Bueno hazme una pregunta ¿Cuál es tu perro favorito? No sé qué perro tienes ¿Qué perro tienes? Respuesta incorrecta ¿Qué? ¿Qué? Sale perro enchilado Ay bueno Pero qué carácter Hola Ya llegamos a clase Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué linda estás? Ese cabellote ¿A dónde fuiste? Ah mami Me llevó al nuevo centro comercial Gracias Evil Qué amable eres Sí 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 Soy muy amable Alumnos El día de hoy Su profesor Ariluna No va a poder estar 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 Aquí Hoy El día de hoy El día de hoy ¿Y este qué le pasa hoy? Bueno chicos Hoy tendrán una nueva maestra Que estará disponible En unos cinco minutos Que ella pueda llegar Chicos Pórtense bien Ya vengo Ya vengo Voy a buscar a su nueva maestra Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo ¿Y qué ha sido tomo esto esta mañana? Están como locuitos Hola Yo soy la nueva maestra Hola Amanda Tú debes ser Amanda Tú debes ser Amanda Bienvenida al salón de clases Ya los niños Estaban esperando Oh Qué bien Tengo muchas preguntas Para ellos Perfecto Amanda Puedes ubicarte Puedes ubicarte Voy a ir al salón de maestros A tomarme un cafecito Un cafecito Nos vemos ahora Hola niños Yo soy Amanda ¿Qué? Es la loquita De los perros calientes Ramán Sí Yo me gusta La clase de mí será ¿Cómo? Hacer un pastel ¿Cuál es su pastel favorito? A mí me gusta manzanas Sí Sí A mí también Ay A mí también Ay no A mí me gusta más de durazno A mí me gusta más de durazno Genial A mí también me gusta el pastel de manzanas ¿Cómo podemos picar las manzanas? Ay Yo 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 Dime Evil Pues Pues se pueden picar de muchas maneras Se puede picar Se puede picar Con la tijera Se puede picar Con la mano Se puede picar Amorredisco Responde la pregunta Evil Bueno Yo se estoy respondiendo Se puede picar Con la mano Con la tijera Con la sierra Con un pocotón de cosas Responde la pregunta ¿Qué le pasó? Oh Pues con el cuchillo Con el cuchillo Ahora Pero sé si voy a mí con la tijera ¿Qué es el cuchillo? El cuchillo de la tijera Yo voy a hacer un cuchillo de la tijera El cuchillo de la tijera ¡El pobre Moli tuvo un accidente! ¡No puede ser! No, no, estoy bien, Amanda, estoy bien, estoy bien. Ahora, ¿a dónde lo podemos llevar? Creo que Amanda está loca, chicos. Eh, Amanda, te dije que estoy bien, te dije que estoy bien. Chicos, no voy a irte a decir nada. Amanda ya viene, ella se altera fácilmente. ¿Por qué se altera nada, Woli? Ya tenemos todo preparado. Así es, Woli, te vamos a salvar, no te preocupes. ¡Verdia, ya te dije que no hablaras! ¡Que no se te entiende! Ahí viene Amanda. Bueno, Amanda, como te dije, mucho cuidado con esos niñitos en la excursión que están muy peques, peques. No se preocupe, será un... una excursión educativa. Ok, perfecto, Amanda, ya tienes el permiso del director. Eh, nos vemos mañana. Será una excursión con Amanda, chicos. ¿Qué? ¿Excursión? Ah, sí, sí, eso lo firmamos la semana pasada, chicos, pero íbamos con la profe Eriluna, pero ahora nos va a llevar Amanda. Sí, chicos, como les dije, no digan nada, no mencionen nada. Hola, alumnos, ya nos vamos de excursión. ¿Están listos? Sí, sí. ¿A qué hora nos vamos a ir, profe Amanda? Recuerden, yo hago las preguntas. ¿A qué hora nos vamos a ir? Bueno, pero es que esto está loco, ¿qué? Nosotros somos los niños. ¿Qué vamos a estar sabiendo? ¿Qué hora? ¿Qué nada? Eh, eh, profe, ya nos vamos, entonces, ¿ya nos vamos? Sí, chicos, ya nos vamos. Háganle caso a Amanda. Vámonos a la excursión. Andando. Al anochecer en el campamento. Hemos llegado, chicos. Oh, al parecer, aquí hay un perrito. ¿Qué le sucede? Ay, no, parece que está dormido. Sí, está dormidito. Miren, ya está haciendo su cama. No está dormido, chicos. Está muerto. ¿Qué? ¿Cómo que muerto, Amanda? Pues yo lo veo bien dormido. No, no, no. ¿Tú cómo te llamas? Evil. Evil, no, parece que ha fallecido. No ha fallecido, Willy. Ha muerto. ¿Pero qué lo mató? ¿El hacha? ¿La pala? ¿O las vallas venenosas detrás de Opila? ¿Ah? ¿Vallas venenosas? Oh, por Dios, Evil. Ten cuidado, son vallas venenosas. Ay, mira, debe ser que comió esas frutitas y se quedó ahí muertito. Respuesta incorrecta, Evil. ¿Qué? ¿Cómo que respuesta incorrecta? Usted dio tres opciones. Yo le estoy dando una. ¿O creen que moriremos? ¿Con el hacha? ¿Con la pala? ¿O con las vallas venenosas? Chicos, ya esta mujer me está asustando. Yo creo que me voy a ir a dormir. ¡Rafa, ya me voy a dormir! Ay, yo también, espérame. ¡Y yo! Amanda, ya basta. ¡Ya basta! ¿No ves que estás asustando a los pequeños? ¡No estoy haciendo nada, Willy! ¡Déjame tranquila! No, Amanda, cálmate, cálmate, cálmate. ¡Son pobres, son unos pobres niños! Oigan, chicos, eso está de lujo. Miren esto. Estamos de campamento y tienen una super TV HD con Netflix y Disney. Y el otro canal que yo no sé cómo se dice. No son canales, Evil. Esas son compañías de streaming. Bueno, no sé cómo se llama. Miren, aquí es donde vamos a dormir. Y si contamos cuentos de terror. ¡Cuentos de terror! ¡A mí me encantan! Bueno, qué más terrorífica que la profe, ¿no? Ay, sí, yo quiero... Yo quiero escuchar una historia. ¿Quién empezó? ¿Ya se durmió? ¡Ufila! Mira, Evil, podemos asar malvaviscos. Malvados viscos. Vete a dormir, verde, que no te entiendo nada. O vas a contar una historia. Ay, esa sería perfecta. Mira, mira, dé cuenta. Chicos, yo estoy pendiente si viene la profe Amanda porque está como loquita. Bueno, uno menos. Es hora de ir tras esos niños. Estuvo genial esa historia, verde. Me encantó, me encantó esa historia. Sí, yo sé que tiene sueño, pero yo... Hay que estar pendiente de la profe porque hoy está como bebé loca. Oigan, chicos, Wully no regresa. No entiendo, ¿por qué no regresa? Bueno, a lo mejor se perdió en el bosque. Eso no es un bosque, bambán. Eso es un parque. Y es bien pequeño, es que no te diste cuenta. Sí, verde, yo entiendo, yo entiendo. Allá como que viene, chicos. Es hora de esconderse. ¿Dónde nos metemos? Acá. ¡Apaga la luz, Blue! ¿Dónde están, chicos? Chicos. Ah, me encontré a una niñita. ¿Qué pasó? Ah, pues esta mujer se acostó. Mira, yo estoy tenebroso ahí que venía detrás de mí. ¿Qué fue lo que pasó? Fui yo, Evil. ¿Cómo estás? Me dijeron que estaban en peligro por Amanda. Así que le di un poco de jugo. Ay, ¿qué jugo es ese? Bueno, le ofrecí un poco de jugo de las vallas venenosas que están allá atrás. Ella misma cayó en su trampa. Genial, Merlina, eres mi heroína. ¡Qué linda, Merlina! ¿Qué tal? ¿Quieres una malvado, Fiscos? Eh, no, gracias. Ya me tengo que ir. Sigan disfrutando de su campamento. Ella despertará en unos tres días. No la molesten. Adiós. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Como la película. Y ahora, ¿a quién le toca la historia? Eh... ¿Tú otra vez, Green? No, 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 por favor.